Bien, estamos en presencia del esterano baloncetista Villalta Graciano, Joan Vallejo, el COVID, quien está practicando aquí con el canto de Villalta Gracia, en la cancha de la Escuela Primaria de Javier Angulo Urín, donde nos desplazamos para hacer una breve entrevista sobre la situación de lesión en que se encuentra en estos momentos y a ver cómo va el proceso de evolución de él y cuándo se integra nuevamente a la actividad de la baloncetista. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo te sientes? No, buenas tardes. Para mí, como siempre, es un placer conversar con usted. No, pero el placer es mío, Javier. Javier, hemos tenido conocimiento de que tienes una lesión a nivel de la pierna derecha. ¿A qué nivel, más o menos? No, yo, alrededor de, o sea, yo venía tratando una lesión a nivel de la rodilla, entonces, por ahí, jugando en Baradona, en Ingeniero. En Ingeniero, en Baradona. Sí, ahí se me cumplió la lesión, después mejoré muy bien, y un fogón en Santiago, con la Liga Nacional, con los Titanes, ahí volví, volví para atrás con la lesión. Pero, ¿qué te has hecho para mejorar la lesión que tienes en la pierna? No, o sea, es una lesión, por ejemplo, yo puedo jugar, o sea, yo puedo jugar, pero no a mi nivel. Por ejemplo, aquí en Villanata García yo puedo jugar y hago lo que yo siempre he hecho. Pero, no, 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 no puedo jugar. Entonces, voy a ver si me trae la semana que viene, ya es la semana. Pero luego voy a hacer la operación que se hace muy famosa, se llama la endoscópica. Esa es la operación, que no te rajan, que abren bolquitos las rodillas, por otro te meten la cama y por otro se meten los instrumentos y te esperan. Y en tres meses no está dando el día normal. Que yo he debido a hacerme eso en el principio. Pero específicamente, ¿en qué parte de la pierna, a qué nivel es el caño? En la rodilla izquierda. En la rodilla izquierda, es que tiene la lesión. Pero ¿cuándo tú pretendes hacer esa operación? El martes, este martes. Ahora, esta semana que viene. ¿Y qué tiempo va a estar fuera de juego después de la operación? Máximo cuatro meses, tres meses. ¿Lo que quiere decir que tú no vas a jugar en el torneo de balonceto de bismo? No, es muy difícil jugar también en el torneo de balonceto. Quizá en San Cristóbal. ¿Y cuándo entonces te integraría? ¿Sería a partir de enero? No, o sea, uno se opera, esa operación te opera, tú sales caminando. Sí. Con el martes, sales caminando. Te dan dos semanas en tu casa para que el ligamento vaya construyéndose, para que se posareca. Sí. Y uno empieza a entrenar a las dos semanas, para hacer la terapia, después correr en piscina. Yo entiendo que en tres meses, sin duda. Pero entonces definitivamente no vas a participar en el torneo de aquí dentro. No, pero de todo modo, de todo modo, yo tenía pensado no participar en el torneo de aquí dentro. O sea, independientemente de la elección o eso, yo tenía pensado no participar en el torneo de aquí dentro. O sea, es una operación que cuesta alrededor de doscientos mil pesos, más alrededor de trescientos ya estaban en terapia. Y a mí nadie me ha dicho COVID-19, ¿me entiendes? Así que yo entiendo que no vaya la pena ya que yo me repito por el barrio, por el equipo. Cuando tú estás malo, tú estás solo. Entonces, ¿nadie ha colaborado contigo para esa operación? Bueno, no, para la operación no. El diputado Manuel Díaz me dijo que le diera una carta, le dio una carta de presupuesto para él ayudarme con eso. Y en la terapia me, 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 se recuerdo que él me dio seis, diez mil pesos y Luis Pavolo me dio ocho mil pesos. ¿Y por cuánto saldrías a terapia en total, más o menos? No, yo gasté en terapia, en el proceso de terapia, porque yo duré siete meses en terapia, yo gasté alrededor de trescientos mil pesos. A alrededor de trescientos mil pesos. ¿Tú no recibes ninguna ayuda de ninguna institución estatal en este momento? O sea, que yo soy el delegado de mi derecha aquí en el pueblo. O sea, yo soy un empleado de mi derecha. Oh, no tenía conocimiento, no sé, está muy bien. Pero no tengo un seguro eso que te cubre. No, yo tengo un seguro, sí, pero tengo un problema con una rodilla. Sí. Que es que el seguro no cubre esa operación. Ah, no cubre ese tipo de operación. Sí, hay dos tipos de operación. Una operación que es la abierta, la que es abierta, que el seguro no lo cubre. Sí. La que es abierta, entonces la recuperación de la abierta es de un año y pico. Entonces yo duré un año fuera, en mi hijo, en el peso, en los pies del primo. Bien, bien, pero de todas formas, Kobe, yo te deseo que tú tengas éxito en tu operación y que te puedas integrar en lo más rápido posible ya la actividad. La detectiva, no solamente para beneficio tuyo, sino que tiene para beneficio Villa Altagracia, lo que ven en ti, el atleta más completo, como ya he dicho, que tiene Villa Altagracia en este momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Siempre damos para ser fin. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias.